hola queridos amigos bienvenidos sean todos este es tu canal el canal de macramé y yo soy adriana abril en el día de hoy vamos a enseñarles a elaborar estos lindos pendientes recuerden que podemos cambiar los colores y darle nuestro propio toque quiero que sepan que estoy altamente agradecida si ustedes me ayudan con un like ven el vídeo hasta el final quiero que sepan que estoy aquí de nuevo con ustedes así es de que cualquier inquietud que tengan no se olviden que pueden contactarme a través de mis redes sociales bueno sin más preámbulo que les parece nos dirigimos al taller de acuerdo así es de que vamos dijeras ya estamos entonces en nuestro taller y vamos a realizar estos pendientes están elaborados en hilo encerado los materiales que vamos a utilizar los podemos variar dependiendo de la disponibilidad que tengamos podemos hacerlos con hilo de bordar con cintas con fibras naturales en fin ya a nuestro gusto y elección estas pequeñas bolitas que tenemos acá son balines de plata tibetana pero igual podemos también cambiarlas por mostacillas he utilizado para mi proyecto o una una argolla de centímetro y medio de esas que venden en las ferreterías habitualmente este es un gancho común de los que venden en las bisuterías y para nuestro proyecto vamos a utilizar una escala de colores de rojo a negro cada uno que doblados a la mitad nos va a quedar de esta longitud 12 y medio yo aquí ya he adelantado los hilos los he colocado del centro hacia afuera en este pendiente que tengo ya previamente hecho he colocado un tono el que tiene los dos hilos en el medio y para paralelos los otros dos hilos de dos en dos dos amarillos dos naranjas dos verdes vamos a colocar estos pendientes por aquí y vamos a colocar entonces en los hilos yo aquí he elegido una forma diferente voy a colocar todos los oscuros en el extremo de acá el nudo de la onda lo vamos a recordar rápidamente por la parte inferior con el hilo doblado nos queda un bucle un orificio y por ahí vamos a pasar las dos puntas templamos firmemente un nudo a la onda sencillo lo vamos a desplazar hacia el lado izquierdo vamos a hacer lo mismo con todos nuestros hilos y los vamos a ordenar a nuestro gusto no es necesario que los pongamos como yo los tengo simplemente es a nuestra elección bueno notemos que aquí el negro nos ha quedado del lado más o menos del lado derecho de la mitad la mitad sería como este blanco que está aquí debemos tomar en cuenta que para nuestro segundo pendiente los hilos deben estar colocados en forma de espejo miremos más o menos como la forma de espejo vamos a iniciar nuestro proyecto con un nudo que ya conocemos también que se llama el nudo o punto de arroz vamos a mover un poco más cerca la cámara ahí lo podemos apreciar y también lo vamos a encontrar por aquí por aquí les dejo el link para que podamos entonces encontrar fácilmente nuestro nudo vamos a apoyarnos con unos alfileres para que nuestro proyecto no se mueva vamos a trabajar de dos en dos yo los voy a separar en este momento pero ya cuando vamos tejiendo no hay necesidad de separarlos porque ya sabemos que que van de dos en dos vamos a hacerlo solamente aquí como para dar una pequeña una pequeña explicación de los dos primeros tomamos el primer hilo que está al extremo más izquierdo y lo voy a tomar en mi mano derecha luego el hilo que sigue el segundo va a pasar suavemente por el hilo que hemos tensado antes de nuestra mano derecha y forma un bucle luego gira por encima pasando por detrás y entra por el bucle lo tensamos firmemente hacia la parte superior y lo hacemos nuevamente el mismo hilo si notemos que el de la mano derecha no no se mueve no es flexible es es firme pasa por detrás entra el bucle miremoslo aquí un poco más en así lento y lo tensamos ese es el movimiento para todos los hilos vamos a hacerlo de dos en dos y los voy a aislar con un alfiler para que no se nos vayan a mezclar con los que vienen otra vez tomo los dos siguientes el primero en la mano derecha y hago el mismo movimiento que hice anteriormente lo hacemos dos veces y pensamos bien arriba vamos a ponerlo detrás y así seguidamente con toda la pareja de hilos hasta llegar a nuestro lado derecho aquí ya estamos llegando entonces al final de nuestra primera línea y terminamos con los dos hilos en forma de par bueno aquí va a suceder lo siguiente para que tomemos en cuenta están como como un corrido se han como desplazado un poco las parejas entonces vamos a tensar un poco hacia adentro algunas argollas vienen con una abertura entonces esa abertura tiene que quedar escondida dentro del tejido para que sea más prolijo ahí vamos a tensar un poco para que todos nuestros nudos queden bien ajustados allá y unidos integrados en el centro ok ahora vamos a hacer nuestra segunda línea vamos a hacer nuestra segunda línea en sentido contrario veníamos de izquierda a derecha ahora vamos a tejer en sentido contrario siguiendo las manecillas del reloj para eso vamos a entonces a dejar el primer hilo lo vamos a dejar de un lado no lo vamos a tejer y tomamos los dos siguientes en el orden en que van pero vamos a tomar este que es el segundo hilo en nuestra mano izquierda y el que sigue inmediatamente va a ser el mismo movimiento que veníamos haciendo antes sobreponemos vamos por detrás entramos y tensamos es el mismo nudo es el mismo nudo simplemente quedamos en sentido contrario de esta manera vamos formando nuestro punto de arroz y ¡Gracias! ok entonces llegando a nuestro último punto nos debe sobrar un hilo ¿por qué? porque si no empezamos aquí dejando uno y como estamos trabajando de dos en dos obviamente nos va a sobrar uno ok vamos para nuestra tercera fila para nuestra tercera fila la vamos a hacer igual que hicimos la primera tomamos los dos hilos los dos primeros hilos otra vez el primero en la mano derecha y el segundo es el que hace el tejido esto es todo el punto de arroz vamos llegando al final de nuestra tercera fila nuevamente nos deben quedar los dos hilos para cerrar este ciclo y así sucesivamente vamos a hacer hasta la novena fila estamos en la tercera vamos a hacer seis filas más aquí ya vamos por nuestra séptima vuelta siempre debemos estar contando para no equivocarnos y separar los hilos hasta que vamos entendiendo el tejido y ya después que nos volvamos expertos pues no es necesario tanta precaución pero por ahora es importante ir separando de a dos en dos con un poco de paciencia para aprender a reconocer acertadamente la forma del nudo ya después es fácil de identificarlos aquí estamos llegando al número 7 el final recordemos que siempre para empezar en sentido contrario dejamos el primer hilo es muy importante siempre hacia la izquierda dejamos el primer hilo aquí hemos llegado al final de nuestra vuelta de esta nuestra línea números 8 y nos sobraba un hilo vamos a hacer la número 9 en sentido contrario y recordemos que esta es nuestra última vuelta y no nos debe sobrar ningún hilo no nos debe sobrar ningún hilo y ya llegamos al final de nuestra novena vuelta perfecto los dos últimos hilos ahora vamos a realizar esta primera línea que se ve aquí es el nudo festón horizontal también encontramos aquí abajo en la cajita de descripción encontramos cómo se hace el nudo sin embargo pues vamos a tomarnos el tiempo para hacerlo un poco lento para que las personas que no lo conocen lo aprendan a hacer tomamos un hilo hago un nudo un nudo sencillo que después vamos a soltar y lo vamos a dejar un poquito retirado porque necesitamos luego un trocito para colocar nuestro barincito entonces en el orden en que están los hilos es muy importante seguir el orden en que vienen los hilos vamos a dar por encima de esta línea es el mismo movimiento que estamos haciendo arriba por encima ajustamos otra vez por encima dos veces con cada hilo 3 4 centímetros contamos vamos a colocarlo de una vez voy a cortar en diagonal recordemos que podemos colocar cualquier tipo de abalorio bronce mostacilla lo que más nos agrade lo llevamos bien al final sin hacer nudos solamente tenso sostenido con el dedo cortamos un poquito dejando un trocito nada más y como unos dos milímetros más o menos uno verificamos que esté bien al final y con la llama del encendedor la parte azul muy suavemente y sellamos él no se va a salir de allí vamos a hacer el mismo procedimiento por el otro lado vamos a hacer entonces esta cenefa que está aquí en otro color en este caso de estos pendientes yo la hice con gris que al color que estaba como un poco que más realzaba en todo yo he elegido para estos voy a hacerla con negro con un trozo de hilo más o menos de 40 centímetros vamos a hacer un nudo vamos a atar a un extremo del pendiente vamos a tomar entonces cada uno de nuestros hilos sin que nos falte ninguno y lo vamos a tejer con nudo de estón vertical colocando cada hilo como guía por la parte superior y dando un giro con el hilo que estamos tejiendo que es el negro recordemos que todos los nudos que estamos utilizando en cada tutorial están en la caja de la descripción aquí abajo nuevamente tomamos cada hilo por la parte superior una lazada otra lazada justamente el hilo que hemos cortado es el indispensable para terminar la cenefa ahora soltamos aquí vamos a quitar los alfileres de nuestra vista para que veamos cómo va quedando nos queda entonces por hacer esta última línea en la misma forma que hicimos la primera es exactamente lo mismo vamos a tomar entonces nuestro hilo y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a cortar todos nuestros excesos de hilo con mucha precaución, dejando un pequeño margen. A mí no me gusta cerrarlos, cortarlos tan a ras, porque me gusta que quede bien el cierre hacia atrás. O sea, quemándolo, pero que se impulse un poco hacia atrás. Ya vamos a ver cómo es esto. Yo lo pongo al revés siempre, paso la plama, la llama la voy pasando y voy impulsando hacia atrás. Como truquito final, saben que el hilo tiene una cubierta de cera de abejas, entonces tomamos nuestro encendedor y con la llama muy suavemente, rápido, vamos a derretir un poco la cera. Esto le da un acabado más bonito porque la cera queda como brillante. Vamos a acercarlo a la cámara un poquito y ya casi lo tenemos terminado. Vamos a colocar el anzuelo, el herraje en la parte superior. Aquí yo ya lo tengo abierto. Vamos a colocarlo y suavemente lo cerramos. Este herraje también es de acero. Recuerdan lo que les dije al comienzo, al inicio, en la posición de los hilos. Los hilos deben ser en forma de espejo. Si notamos aquí el rojo más fuerte, está del lado izquierdo y aquí del lado derecho. Y en la misma forma que yo coloqué los hilos, estos, en sentido hacia mi derecha, los he colocado aquí al contrario, hacia la izquierda. Voy a colocarlos aquí en mi mano para que podamos verlos un poco más cerca en la cámara. Igual ahorita en la imagen lo van a apreciar mejor. Quedan hermosos. Pueden colocarle en bronce, pueden hacerlos en cualquier tipo de color, en cobre y aplicar los colores que más les gusten. Bueno, queridos amigos, espero que les haya gustado el tutorial. Este es el primero después de cuatro años. Cualquier sugerencia, ya saben, estoy aquí. Les mando mis mejores deseos, sobre todo en esta situación tan especial, tan difícil que la vida nos ha permitido con lo de la pandemia. Un abrazo fuerte y recuerden que el día es hoy. Mañana no sabemos. Dios los bendiga. Bye, bye. Un abrazo fuerte. Gracias.